Pero estamos esta noche hablando de la actualidad internacional, estamos junto a Leonardo Buitrago en la lista internacional y está también el abogado ex subsecretario de Relaciones Exteriores, académico de la Universidad Central, Edgardo Riveros. Estábamos hablando en primera instancia de la situación de Venezuela, propósito de la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Yo le he dejado planteado a don Edgardo Riveros las críticas respecto a la tardanza que había tenido Michelle Bachelet en visitar este país y también, por otro lado, la importancia de un viaje a esta naturaleza de lo que podría llegar a emanar de aquello. Bueno, usted señalaba con certeza algo que es así. La Naciones Unidas tiene su protocolo y ese protocolo también hace que las cosas tengan su ritmo. Tiene sus tiempos. Tiene sus tiempos y además la alta comisionada no podía llegar a Venezuela sin tener ciertas condiciones aseguradas, entre otras, que ella iba a tener acceso a todas las personas con las cuales tuviera que conversar. Porque un elemento básico y central para poder dar seriedad al trabajo es que el informe que ella emite es un informe con antecedentes y un informe objetivo. Porque eso es lo que le da peso al actuar de Naciones Unidas como institución. Porque, insisto, ella es parte de un engranaje muy importante de lo que es la principal organización internacional que existe en el mundo. Por otra parte, hay que tener presente que los derechos humanos son uno de los pilares de Naciones Unidas. Junto a la seguridad internacional, junto a la cooperación internacional, son los pilares que tiene el sistema de Naciones Unidas. De tal manera que este... y la paz, que nunca hay que olvidarlo. Porque ese elemento va a estar muy presente también en lo que sea el proceso venezolano. Porque a Naciones Unidas le va a interesar custodiar la paz. Y que, por lo tanto, la salida que exista, o la eventual salida que exista a la situación venezolana, sea una salida pacífica, con una solución política. Seguramente tiene que haber una fase de negociación real, no siempre pública. En eso hay que tener presente que muchas veces lo más eficiente en los procesos de negociación es aquello que se hace de manera reservada, privada, y que solo se hace público cuando las cuestiones ya están bastante maduras como para formalizarlas. De otra manera, las cosas muchas veces son ineficientes. Y eso yo creo que es uno de los factores que hay que tener presente en esta visita, porque yo creo que lo que es el interés de Naciones Unidas es colaborar, como lo dijo el portavoz del secretario general, en una solución a la crisis que Venezuela tiene. Una solución que no genere más incertidumbres. Eso lo habíamos comentado días atrás con Libardo, a propósito de cuando se conocieron estas negociaciones que se hacían a nivel internacional en Europa, que quizás era en contra del hecho de que se conocieran, porque, como bien dice don Eduardo Rivero, es más importante cuando esta semana se realizan en segundo plano. ¿Le conviene al sector liderado por Guaidó la visita a Bachereo o le conviene más a Maduro y su gente? A Venezuela. O sea, el primer país al que le conviene es a Venezuela. ¿Por qué? Porque en el contexto de esta visita, el informe de Naciones Unidas para los Derechos Humanos será un insumo. Es un insumo nada más. Porque hay otros elementos que están en la mesa, ¿no? La crisis económica, la crisis política, la crisis social, la crisis migratoria, en fin, que eso ya está ahí y que uno puede sacar sus propias conclusiones. Para la salida política de Venezuela, este va a ser un insumo importante. Está tomando mucho peso una salida negociada. Contrario a lo que hace dos meses estaba planteando por algunos especialistas, en el sentido sabe que es mejor que Venezuela sea tomada, sea asaltada, y vamos a sacar al dictador a Maduro, lo vamos a sacar con tropas prestadas, sin mediar de por medio lo que es una complejidad de una operación de esa envergadura, y que además existe una salida típicamente venezolana, que es que Guaidó y Maduro se sienten a negociar de qué manera ellos encaran el futuro. Maduro, categóricamente, no podrá quedarse en el poder a contramano del sentimiento mayoritario de los venezolanos. Guaidó no podrá llegar al poder a contramano que no sea de un proceso legítimo que lo lleve al poder. Cuando esas dos variables están enfrentadas, lo que se abre el camino es para una negociación, que es lo que hemos visto. Que no se avanza mucho, parece ser, porque nosotros no estamos conociendo el texto ni el tenor, pero tendrán que entender, Maduro, Cabello, Guaidó y la comunidad internacional, que el contexto en América Latina para una invasión militar no está dado. Que el contexto de América Latina y del mundo para una operación militar para expulsar a Maduro no tiene fuerza ni legitimidad, ni América Latina ni el mundo lo va a soportar. Por lo tanto, los actores políticos tendrán que comprender que la mejor manera es sentarse a conversar cara a cara y encontrar el mecanismo. Ahora, aquí se trata es el mecanismo. ¿Cuál va a ser? Una salida haciendo un proceso eleccionario, haciendo un gobierno de transición. Hay mil caminos que nos podrían abrir la llave para resolver el problema de los venezolanos. Entonces, el informe de derechos humanos que haga Michel Bachelet se inscribe como un insumo más para precisamente encontrar una solución. Esto no es un informe inerte. Este informe es esperado globalmente porque la contundencia de los datos que debe llegar de manera objetiva que se tienen que alinear con los tres pilares fundamentales de la ONU, que son la paz, la seguridad y el respeto por los derechos humanos. Ahora, lo que dictamine la ONU no es que sea vinculante para las partes. No, no es vinculante. En Naciones Unidas, las únicas resoluciones que son vinculantes son las del Consejo de Seguridad. Y algunas resoluciones de la Asamblea General, pero que tienen que ver con lo que es el funcionamiento interno de la organización. Y el Consejo de Seguridad, sabemos que tiene cinco miembros que son permanentes y cada uno de ellos tiene derecho a veto. Y en este cuadro, una resolución del Consejo de Seguridad se ve como difícil. Desde su expertise, ¿cuál cree usted que es el camino más razonable para una salida al conflicto en Venezuela? De alguna manera, Libardo lo ha insinuado. No es un camino fácil, pero yo creo que si se genera presión para buscar una salida política, lo lógico que sea por la vía del ejercicio de la soberanía popular.